Señora consejera, ¿a usted le parece normal la situación que vive la educación en Segovia? ¿Le parece normal que haya habido dimisión en bloque de equipos directivos? ¿Le parece normal que se hayan concentrado AMPAs, alumnado? ¿Le parece normal que hoy hayan tenido que venir aquí a las puertas de las Cortes porque ahí nadie les escucha? ¿Le parece normal que mañana hayan organizado y hayan convocado una concentración a las 7 de la tarde frente a la Dirección Provincial de Segovia? ¿Le parece normal todas estas situaciones que está viviendo Segovia porque la educación ustedes la tienen como la tienen? Señora consejera, ¿sabe cuáles son los problemas que tiene la educación en Segovia? Dígame cómo pretende solucionarlos. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, tenga la certeza que la Consejería de Educación está velando y vela por cada incidencia, por cualquier planteamiento que se plantee en cualquier provincia. Voy a esperar a que me formule usted la pregunta respecto a cuáles son los problemas educativos concretos que plantea la provincia de Segovia, pero decir que la provincia de Segovia, igual que cualquier otra provincia de Castielo, en el curso ha comenzado ya, llegamos ya para un mes de curso escolar, comenzó, como bien sabe, el 9 de septiembre, sin incidencias destacables, con presencialidad al 100% y evidentemente eso hace que tengamos un número de incidencias quizás superior a aquellas otras comunidades autónomas donde tienen ustedes, donde gobiernan, donde la enseñanza no obligatoria la están haciendo en semipresencialidad. Por tanto, señoría, acordamos cualquier incidencia en el minuto que podamos solucionarlo y trabajaremos intensamente para solucionarlo. Vuelvo a decir que espero a que formule usted la pregunta para contestarle. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Señora consejera, si usted no sabe los problemas de Segovia y está esperando que se los diga yo, mal vamos sin usted la consejera. Mire, le he preguntado una cosa, usted me ha contestado de lo que le da la gana, esto parece más un teléfono escacharrado que una sesión de control, pero bueno, ya nos tienen habituados a esto. Mire, le voy a hacer algunas cuestiones ya que usted las desconoce. El equipo directivo del Ezequiel González dimitió en bloque porque ustedes les pidieron hacer un protocolo y el día de antes de empezar el curso ustedes se lo echaron para atrás sin darles una solución. Están teniendo problemas porque las aulas no cumplen la distancia de seguridad en muchos centros. No tienen profesorado. Falta en el María Moliner, en la Albuera, en el Ezequiel González, en el Mariano Quintanilla, en el Peñalara, en el María Zambrano. En todos estos centros tienen deficiencias porque mientras en otras comunidades han contratado durante el verano, ustedes han empezado a contratar cuando ha empezado el curso, cuando ya había falta de profesorado. Esa es su gestión, la improvisación continua. Le voy a hablar de la Casa de los Picos, el Bachillerato de Arte. Ellos se matricularon por la mañana, pero como el centro no cumple las medidas, cosa que ustedes sabían cuando terminó el curso, ellos ahora, ustedes han decidido que tienen que dar la clase por la tarde, terminando a las 9 de la noche, no pudieron hacer las actividades que tenían previstas y además sin poder volver a sus centros de origen, en muchos casos de la provincia, porque es el único centro donde se da arte. Y además las optativas han desaparecido. Ahora son obligativas porque ya no pueden elegir. Ustedes les han dicho a cuáles tienen que ir. También les han mandado otro centro, al Mariano Quintanilla, que tampoco, por cierto, cumple la distancia de seguridad. Y ellos les han propuesto un edificio alternativo. ¿Y sabe lo que le ha dicho el director provincial? Que si hacen eso en Segovia habría que hacerlo en otros sitios. Señora consejera, como veo una respuesta científica y sanitaria donde las haya. Pero es que además hay problemas en Comensaracín, donde tenían cuatro maestros y ahora tienen tres. Eso les impide desdoblar los cursos, tampoco les permite cumplir la distancia de seguridad y además les obliga a dar clase de valores y de religión a la vez en el mismo aula. Me imagino que eso también a usted le parece razonable, señora consejera. En Narros también ustedes les han quitado un maestro. Y yo me pregunto, ¿así tratan ustedes al mundo rural? Que por un maestro y medio, racaneando un maestro y medio cuando el gobierno de España les ha dado 84 millones de euros para educación y todavía no sabemos en qué se lo van a gastar. Por no hablar, señora consejera, de los test que ustedes les han, test privatizados, que les están haciendo cuando el curso ha empezado incluso en colegios de educación especial como nuestra señora de la Esperanza. Imagino que eso también es algo novedoso. Y los alumnos de Ontaneres que han tenido que ir a otro pueblo porque su centro, que por cierto era un centro cultural, en el que ustedes llevan un montón de tiempo de ocupas porque se niegan a hacerles un centro educativo. Algo que nosotros llevamos pidiendo hace tiempo y que ustedes siguen sin cumplir. En definitiva, señora consejera, y con esto voy finalizando. A ustedes no les eligieron para gobernar, lo están haciendo salvados por la campana. Bueno, mejor dicho, salvados por el Partido Difunto. Pero mire, yo le propongo dos cosas. Una, o que se vaya o que cumpla. Si quiere cumplir, lo tiene fácil. Respóndame a lo que le estoy preguntando porque fuera los chicos están esperando su respuesta. Y segundo, salga fuera y resuelva sus problemas. Porque, señora consejera, la educación pública no es un juego y la salud tampoco. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señorías, que no defrauda. Mira que tenía yo la confianza de que después de un mes ya de comienzo de curso, sin excepciones y sin ninguna algarabía ni ningún caos, como vaticinaban ustedes desde hace mes, pues vendrían ya ustedes un poco ya concienciados de que la realidad es más fuerte de que sus excepciones. Mire, señoría, ya los ciudadanos ya saben cuál es el criterio, ya no les compran ese discurso y le agradecería que cuando quiera usted que se le formule y se le conteste una pregunta, formúlela y se le contestará la primera intervención. Porque cuando habla usted de problemas, entenderá usted que es usted el que me plantea los problemas. Con lo cual, yo espero a que usted me formule cuáles son los problemas. Antes de entrar y aclarar algunos de los aspectos que usted ha planteado, sí que le voy a dar unos datos de la provincia de Segovia con carácter general para que vea la dimensión de lo que es la educación en la provincia de Segovia. Mire, 30.541 alumnos hay en Segovia, ¿lo sabía usted? 2.448 docentes, 108 más contratados que respecto del curso pasado. Tenemos en el mundo rural escuelas con 5 y con 4 alumnos, concretamente con 3 y con 4, 5. En todos los centros cuentan ya con conectividad y con conexión ultra rápida. Hemos contratado 28 efectivos más para la limpieza, 80 monitores, 4.000 alumnos se trasladan a través de la 171 ruta de transporte, 28 monitores. Es decir, señoría, la consejería se preocupa y está pendiente de resolver los problemas continuamente de los segovianos. Y respecto a aspectos puntuales que está usted comentando, mire, el profesor más de Gómez Serracín. No es posible ese aumento de cupo porque tiene 39 alumnos y tres unidades. Una unidad tiene 16 niños, con una ratio, como bien sabe, de 22 y 25. Y las otras dos tienen 8 y 15 alumnos, señoría. Esa es nuestra apuesta por el mundo rural, con ratios mucho más bajas que cualquier otra comunidad autónoma. En Hontanares de Eresma, el centro cultural… Señor Iglesias, no está en su turno. Señor Iglesias, lo llamo al orden. Señoría, si las aulas son de centros que antes tenían el doble de alumnos y ahora tienen 16 y 8 y 15, pues se entenderá que se mantiene la distancia de seguridad. Y si no, tendrá usted, por contestarle al dato concreto, que las aulas burbuja se mantienen con grupos de 22. Señoría, léase usted más las cosas antes de venir. Señor Iglesias, lo llamo al orden por segunda vez y si tengo que volver a llamarlo, lo expulsaré de la sala. Continúe, señora consejera. En Hontanares de Eresma, en el centro cultural, se usaba como un raulario y no cumple las medidas sanitarias. Estamos esperando que el Ayuntamiento del PSOE, igual ahí nos ha podido ayudar usted, nos dé y nos tramite el local para hacer el cambio. Respecto a los desdobles de la formación profesional, se ha habido siete desdobles en Alguera, cuatro desdobles en el María Moliner, cuatro desdobles en el Fiquel González. ¿Esto qué significa? Que son alumnos de FP, que la matrícula ha finalizado el 22 de septiembre y, por tanto, están aumentando esos grupos. Y al mantener la distancia de seguridad, conlleva hacer desdobles, conlleva hacer más contrataciones de profesores y, por tanto, estamos a la espera de contratar a ahí más profesores. Y respecto al espacio de la Escuela de Arte, simplemente un apunte, señoría. Estamos acostumbrados a que aquí critican lo que aplauden en otros sitios donde ustedes gobiernan. La educación para apostar por la presencialidad ha sido uno de los elementos fundamentales y hemos apostado por la mañana y por la tarde. Miren, en Castilla-La Mancha era la semipresencialidad. Señora consejera, tiene que terminar, por favor. Sí, eso es un tema puntual solamente de este caso. Era la semipresencialidad. ¿Qué pasa? Que no se podía hacer en streaming. ¿Y qué ha hecho la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha? Poner el bachillerato por la tarde. Una medida que en Castilla-La Mancha solo se ha producido en cuatro circunstancias y en Castilla-La Mancha se está haciendo con carácter general. ¿Por qué? Porque apostamos por la presencialidad, señoría. Presencialidad segura y seguiremos apostando por una educación segura y de calidad. Muchas gracias. Gracias.